En video de cámara de seguridad quedó captada una riña entre dos hombres que dejó a uno de ellos muerto. En la subestación La Cascada, la empresa electrificadora de Santander ejecuta obras de protección a la casa de máquinas donde se genera energía. En InVias se llevó a cabo la audiencia de adjudicación de la variante para San Gil. Los alcaldes deben actualizar los planes y esquemas de ordenamiento territorial con la inclusión de determinantes ambientales. Así lo ordena el Ministerio del Ambiente. Tres personas fueron capturadas en los municipios de Mogotes y Aratoca por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El 28 y 29 de junio inicia entrega de los bonos de transporte escolar. El anuncio lo hace la Secretaria de Educación Local. Espere en el lente ciudadano de Telesangil imágenes del riesgo que representa un poste de energía que está fracturado en su totalidad. Llamado a evitar destrucción de un kiosco en el sector Fátima y control de aguas luvias en la Villa Olímpica, denuncian Ciudadanos. Restricción a vehículos pesados en Puente Comuneros vía Palmares Socorro. Red Pública Hospitalaria en Santander podría estar en crisis. En los deportes. El niño sanjileño Hernán Andrés Bautista se erigió como el mejor goleador del torneo nacional de fútbol La Cantera de James Rodríguez, el cual terminó este jueves en la capital tolimense, Ibagué. Y en cultura y entretenimiento, el santandereano Santiago Pineda estuvo en los estudios de Telesangil para promocionar su más reciente sencillo. ¡Gracias!